hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de la gran pregunta que ha hecho este candidato a la presidencia por el partido voluntad popular que a la vez está inhabilitado y que está entrando en competencia en la primaria ha hecho una pregunta bastante polémica que ha conseguido reacciones de todos los tipos así que quédate conmigo hasta el final para que hablemos de las reacciones de repente hay la posibilidad de que tú también tengas una reacción que se identifique con las que vamos a analizar el día de hoy y es que el personaje conocido como freddy superlano también conocido por el famoso cocutazo que fue aquella época donde se dio la famosa entrada de la ayuda humanitaria que iba a entrar y que va a entrar pero que nunca entró y también por los días del concierto de richard branson en la frontera bueno este personaje se fue con un primo y con una escolta a gastarse unos dólares que salió en las redes sociales el fajo de dólares que tenía y se fue a buscar una chica prepago y donde terminó por allá lleno de burundanga el su primo y su escolta y a los tres le echaron burundanga y a los tres los robaron bueno ese personaje tiene ese rayón un personaje casado una mujer muy simpática su esposa y se va a buscar tres chicas por allá a pasar la hora feliz en la canita al aire como quien dice bueno resulta que ahora hizo una pregunta en las redes sociales y encendió las redes sociales eso fue impresionante como el termómetro empezó a subir preste la atención a la pregunta obviamente uno sabe que esta pregunta viene también del precedente que se está dando en colombia con las declaraciones declaraciones de armando benedetti el borracho ex embajador de venezuela que acusó a gustavo petro de degustarle consumir la nevazúcar a que petro le encanta consumir la nevazúcar al igual que él lo dijo que el presidente y yo nos echamos unas unas trabadas impresionantes bueno ahí está entonces en vista de eso y en vista de la gran propuesta de petro que cuando benedetti lo acusa de ser un drogadicto petro vuelve a relanzar la idea de que hay que legalizar el orégano de manera oficial para que se pueda vender por toneladas y también de oficializar la nevazúcar que prepara dios dado entonces ante eso superlano hace la pregunta qué opinan de la legalización del orégano ustedes saben a qué me refiero yo con el orégano verdad esa amática verde que utilizan para hacer unos cigarrillos que dicen que son como red bull te dan alas bueno freddy superlano el candidato a voluntad popular a la primaria este lunes 5 de junio se le ocurrió era gran ideota de consultar a sus seguidores en las redes sociales sobre la pregunta qué opinan de legalizar los leo de legalizar el orégano ok y los usuarios empezaron a responder vamos a escuchar sus respuestas rodríguez aaron dijo estoy a favor del debate es importante que se hable del tema hay varios aspectos a evaluar por ejemplo desde el punto de vista económico también cómo combatir el mercado negro sin ningún tipo de control ni regulación y por supuesto los beneficios medicinales porque es que ahora todo el mundo habla de la necesidad de de esa hierba como medicina sin embargo el abogado viloria le respondió a esta sí de esta aprende de esta manera está pendiente de otro cucutazo haciendo referencia a lo que ocurrió como ya les dije antes en la vez en que venezuela no tenía dólares él se va a malgastar miles de dólares le dan burundanga a él a su primo a la escolta se muere su primo por el efecto de la burundanga salió alérgico a la burundanga y se murió por causa de la burundanga y a los tres lo robaron le robaron la cartera le quitaron los miles de dólares que llevaban porque no eran tres lo no eran cien dolaritos ni cincuenta dolaritos no ellos en el vídeo se ve manejando bastantes dólares fajo de dólares de dónde lo sacó el gobierno intestino bueno ya esa otra pregunta hsb 773 dice tantos problemas de importancia que resolver en venezuela empezando por la economía seguido de los servicios básicos de la inseguridad de la atención médica y de la educación como para venir a preguntar esas bolserías ahí está la gente está molesta por la estúpida pregunta que hizo ray lópez rivas dice porque no hablamos de la prostitución y del burundanga ahí está ahí está marlon dice a favor totalmente yo supongo que a marlon le gusta también tener tomar red bull de vez en cuando yo el velasque 66 dice en desacuerdo es un vicio que no te lleva nada bueno lo han querido usar con la excusa de que funciona como medicamento pero es una droga como cualquier otra aparte de su olor es horrible y si no la fumas te tienes que aguantar su olor te guste o te guste venezuela mil dice tantas cosas que solucionar en este país y usted hace semejante planteamiento ahí está reinaldo cif dice chico no te parece que hay otras prioridades para abordar como el salario la educación el desempleo el sub empleo la inflación la seguridad social la libertad sindical la libertad sindical la generación eléctrica la producción petrolera y un largo etcétera antes de eso estoy de acuerdo con reinaldo no sé qué opinas tú jairo mendes 61 10 dice si eres vicioso es asunto tuyo aquí los vicios lo hacen sin ser observados por la gente no queremos que venezuela sea como colombia y como chile claro a eso lo agrego yo que en plazas parques la gente anda en la calle fumando y oliendo pega como si fuera algo normal por ejemplo si le vas a dar a la juventud que ejemplo le vas a dar a la juventud y al resto de personas que vivimos en este país preocúpese por las cosas importantes la verdad la política te quedó grande si eso es lo que tienes en mente mejor dale espacio a otro que en realidad se preocupe por la situación del país que es más importante solucionar que estar pendiente del vicio yo creo que Jairo Márquez le dio al clavo exactamente Carmen Quintero 56 dice yo creo que este señor no está durmiendo bien que las neuronas no le dan para hacer propuestas o sugerencias razonables constructivas y que sumen a una sociedad que lo que quiere es mejoría no que venga a dañar a los niños y a los jóvenes su cerebro y ser en general con esa droga ya luego buscan algo más fuerte y es lo que quieren hacer que más daño quieren para Venezuela con semejante pregunta o planteamiento sugiere algo más lógico que urgen aquí como las inversiones la producción, la educación, la seguridad, la infraestructura los servicios óptimos de salud los servicios públicos es decir hay mucha tela para cortar no soy política solo una ciudadana que ama a su país y que desea que le sumen no que le resten te digo como el chacal fuera, fuera cancelado te fuiste le dice Carmen Quintero bien la real dice pero que esperan ustedes de alguien que dejó a morir a su primo por sobredosis en un hotel de Cúcuta con las cariñosas incluidas Venezuela no dejará de ser una sátira mientras estos políticos sigan siendo apoyados yo estoy de acuerdo también con lo que dice Larry Cordero 1723 dice yo no veo nada de malo al final la gente se la compra y se la fuma escondidas pero es que el problema es que él no está preguntando eso, él está preguntando legalizar legalizar significa vender distribuir, fabricar, sembrar, cosechar arreglar, industrializar crear productos en base a esto y venderlo como si nada bueno esto señoras y señores es parte de lo que la gente quiere mire Miriam Flores dice con comida, sueldos, hospitales hospitales funcionando medicamento, gasolina trabajo esa es la respuesta que necesita Venezuela o van a preguntar también por los gays pregunta ella porque obviamente pues eso es tema de conversación ¿si? ahora ¿qué piensan ustedes de eso? ¿qué piensan ustedes de que de que este candidato en vez de tener planteamientos que tengan que ver hacia la realidad de Venezuela esté preocupado por si la legalizan o no? déjame tu comentario me encanta leerte como siempre un abrazo rompecostillas y no olvides visitar autodidactasmillonarios.com recuerda que allí está la solución a tus problemas en autodidactasmillonarios.com hasta la próxima los quiero mucho y recuerda adelante es para allá bendiciones no olvides de d que así no